Leonora Casano y Julio Boca, ¿cómo les va? Julio Boca con barbita de espadachín, ¿qué es eso? Sí, ¿te gusta? Cambio diferente. Está bien. Cambio fe acá. ¿Y te lo vas a dejar para siempre? No, no, no. Primero de abril, que es mi primera función, ahí ya me lo voy a sacar. ¿Qué tal es el reencuentro después de las vacaciones, cuando empiezan a ensayar? ¿Se llevan bien o se pisan los pies, por ejemplo? Mira, ayer que ensayamos Don Quijote no podíamos parar de la risa. ¿Por qué? Llegábamos al final del PADD, nos mirábamos y nos entrábamos a reír y a reír. No sé, nos tentábamos, se ve que nos veíamos un poco raros los dos. No, aparte ponele, llegábamos y nos veíamos estando...